suscríbete para más noticias amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el diputado omar fernández de la fuerza del pueblo por el distrito nacional declaró que está bastante consolidado el frente opositor y que ocho partidos han cerrado fila con ellos omar es la comisión designada por la fuerza del pueblo para alianza con otros partidos entonces en ese sentido cree que el frente va avanzando bastante bien acotó señaló que son organizaciones con las cuales no sólo tengan alianzas municipales y congresuales sino también en el nivel presidencial gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias amigos